¡Suscríbete al canal! 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 Pero si caras hoy tendré que teleap decirle a tu miras bien Esmeni de que te único que cases sincera y bueno ¿Quién se ama? ¿Qué es lo que hacemos? Gracias por ver el video 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 Ense trolación Cu全tería El video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mezharáme 셨�니다 Gracias por ver el video uir el video Eso parte Yo no sé ¿Ense社le ¿ckerlás Que Toda Que Ense tingüichts Se havertido de este recurso de la fuerza del animal, y que se desmoronan tienen conocimientos de cada uno de los Quartos. El texto de Trump ha visto de los Domingos que los trajes de los trajes, pero también el alta de la tierra, el arte de desarrollar Evanstag su mente, es el сердimo. Entonces, yo tengo un alma, que le dirige a artificial intelligence. La gente es así, no. Ahora vamos a hacer una actriz. Debe mal. A ver. A ver. Ah, ok. ¡Bien, si bien! ¡Muy bien! Elisabeth Taylor, de la época. Campeando, como si se creyó. Si, me siento. No, estoy hablando de la fe. por el área de que no se siente de que no se siente de que se siente de que no se siente de que la vida ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Estás hablando de ti mismo? Sí, estoy en tu opinión. ¿Qué es lo que te hace? Ahora, ¿qué es? ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te hace? ¿Francí, Italia? ¿Francí, ¿Francí? ¿Qué es lo que me parece? 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 ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que me parece? Pero bueno, lo que me parece mejor. Ah, aunque me parece algo… 자�ez, hay algo coastal en la rla… ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que ha? ¿Qué es lo que se trató? ¿Qué es lo que se trató? ¿Tás lo que se trató? ¿Qué es lo que se trata? Dr. Shraib Shaddad, he trabajado en Cambridge University y a nephrologista y los basically artificial intelligence que Specialmente y los observadores también de control de el tema. Entonces nos hablamos de protegería que qué es lo que es lo que sea está pasando. Sí, alaykum el salam. Muchas gracias sir. Muchas gracias por Heria, muchas gracias por habernos comentado. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho en su al spirito? ¿Cómo se haciendo Artificial Intelligence que se nos da un buen trabajo? Muchas gracias, entrar en su alution. Ahora, primero, me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho. y Sí, perfecto. Sí, perfecto. En su caso, el personal modelo del proceso, luego lo'esfeste y finalmente ha quedado con el observador. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace nuestro personal personal modelo? Sí, en su caso, depende de qué es el el base model de base. En nuestro caso, está una base en el álbum del álbum del diable, ¿qué hay un modelo? de una forma de SDXL que recientemente se lanzó creo que solo se lanzó por un mes que se utilizó básicamente, se train de traicionar que te traicionas de traicionar que te traicionas de traicionar y nosotros usamos a través de traicionar y luego, nosotros pudimos crear las ¿Qué es lo que se puede hacer con los servicios? Lo que es un problema de desarrollo con los servicios. Es un problema muy interesante. Es una palabra que funciona con el desarrollo. Si no tiene problema, es un problema con el desarrollo. En este proceso, se puede hacer un desarrollo con los servicios. ¿O qué el mercado son los servicios? Los servicios no pueden tener en cuenta. Verás, no, 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 me see in real life. Jho acil market raha jayegi ho do chiezen ki raha ghi. Aik bojo models create kertethe hain. Or jispe research kertethe hain. Jispeh mein alhamdulillah I'm a part of one of these research labs here in Cambridge. Or jho douseri chieze raha jayegi wo hai prompt engineering jispe kehtethe hain. MashaAllah. To, yarni, aap ke hath mein ye skill hona chahiye ki aap wo alfaz jaan segin. Jhin ko likh kar aap jispeka chayera aplik kertethe hain. To that's called prompt engineering. Word that's a second. Yarni, wo aap kehsakte hain ke, uske liye etna zahra skill nye chahiye. Uske liye aapne learning karna hi hain ke prompt kaysse create kertethe hain. Prompt is basically wo text yo aap likhthe hain. To create these images. Lekin jho aصل iski taah hai, jisse banty hai ye research, wo hai. Prompt engineering to aajkkal wo chad GPT pe bhi jho kakam kertethe hain. Prompt engineering ki badehi demand chal raya hain. Aajkkal chad GPT pe bhi. Chad GPT pe bhi. Nefrologist hain. Haa. Or aapka AI generated imaging mein. Or is sari situation mein. Aap jho hai wo research woghira karna hai. Yee kya tahlok e dholo ka hai? Aik taraf doctor or aik taraf AI. Jee, mein aap toh, mein aap ko seh jatau. Yeh sikm zvarifi hai. Ah, moashire ki ar zamanhe ki 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 jub tuk koye aisee tiiz na dhikhe joh aankho ko achi lieghe aur tira kere. Tab tuk aap tada hii jata ki os bende ko aap sikhe eusse aur you know learn kere. Mera yeh maksud hai. Basically, mein shifa international hospital mein hota tha. Aapka ham naam shifa. Aur I was there about in 2016, 2015. Jee, bilkul. Us time pe mein kaam ki agar ka tha. Artificial intelligence ke per data science ni se gaar rata hai. And I used to talk about this at that time ke our future is about that. Mera tehi is pae research papers medical research papers present ki aur s time pe logoon ko itna idea nahi hota tha. Aur isko critically appraise karna bhi nahi hata tha. In papers ka ki kya cheeze hain. This is not reality or yeh aisa nahi ho sakta. It took just you know five years or six years for things to come to this point. So isko sumehtte bae baat ko ke maksud yeh tha ke logoon ko sikhana ke artificial intelligence kiya hai. Usse kya ke ara saka hai. Aur uski basically pahdash mein aap kyaa sakte hain. This is only a small part of what I do. Aur maksud yeh hai ke logoon ko basically attract kia jai kya is chiz ko sikho. Juh bada ni chiz hai. Model banana sikho. Toswir eh eek part hai. You know. Usse tarha chahababawaz tukhliki kera raya hai. Aiskaya log mashaAllah. Or dex to a pe toswir eh do. Dr. Saab, ap bnatay hain. Kya videos ki taraf bhi jane ga kuchh hai irada? Or us mein koon si artificial intelligence joh hai wo isti mal ho rhi hotei? Kioonkye ham na yeh bhi dekha hai. Que yeh khabr hai bhi a rhi hai. Que joh actor kabhhi is dunia mein nahi bhi hoonge. Unko bhi ap isti mal kar sakenge. Or unse acting bhi kira sakenge. Voh movies bhi bhen jayengi. Begayr unke jit. Matlab woh zindha na bhi ho tab bhi. To us taraf bhi koi kama kar rahe hai hain. Jiri. Jiri, belkul. Ispe basically doh tarha ki ho tii hain. Eek jis ko katehye hain. Frame interpolation ya frame. Jani pahle se taswir mojood hai. Or usko aap basically convert katehane video ke ander. So image to video synthesis. Or ake text to video synthesis. Again wohi concept r ke aap kus likhye. Or uski chhoti si eek movie clip ben jati hai. To us pe already ah dho tien clips me ndal chukk ho instagram pe aapne. And it's already on its way. So abhi a clip hai. I wonder aap ki team agar dhikhaas ke. Usse eek chhoti si clip ke ander which is about the two minutes. Aap hiraan raha jayengi. So saari clip without camera without lighting. Sif text se creative. Sahi. Bilkul. Acha. Ab yeh isse kitna bada art create or kitna classic art create ho sakta hai. Mtla hum dhekhte na bade bade artist hai. Jho bade mehenat karke kamal kar raha hote hai bhai. Or jho classic hamare artist hai. Michael Angelo to Picasso to is tarha ki jo loo. To ye ye art joe hai woh kitna kamal art create kar sakta hai. Acha isme bhi thodi si na oes aap to bhoat acha point hai. Information ki or basicly teaching ki dharuort hai humari awam ko. Ehe cheez mein note kerta ho. Jho ye kaha jata hai ki yaar you can't compete with the giants. Definitely. Kyun ke eek cheez ho tii hai mediums ka istamal. Us zemane mein kalm huwa kerta tha. Ya paint huwa kerta tha. Ya brush huwa kerta. Ab wo uski highet or uski shape tbedil ho chukie. So ab aap ke hath mein paint se hatt kar alfaz aagay hai. Yer jya aap ke usse kaya sakti morals aagay chukie. So ab aap ki joh aap ka joh zahin hai woh kama usi tarha karega. Aap ko usi tarha suchna hai. Ke aap ne kya cheez paish karni hai. Albetta ab aap ke hath mein brush se hatt kar alfaz aag chukie hai. And you have to work on prompt engineering. Is ki main baat pehle bhi kara nahi ra that happened.Victiko ti. Bilkul ti. Bilkul ti. Sir ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. que contigo en el estado, que no hay nadie. Lo que se ha Ministerio de la zona del mundo y huelga, es por diapositiva, la de arrupa, y en el estado de arrupa, lo que no hay un estado en el estado. La vida de la vida, la vida de la vida, y la vida de la vida, es que no hay que el mundo es que se ayer, ya que todos los ciudadanos y los ciudadanos y los ciudadanos que están haciendo eso, los ciudadanos, los ciudadanos ya, ustedes están en este mundo, y ustedes Muchas gracias. si un rey de la que hay que acaso que ahora fiecil masjid que báhar hemos jaté entonces todos los momentos que es ¿qué es lo que fiecil masjid que báhar los que han rey de la la gana ¿me recently fiecil masjid me ha no no pero no solo es islamabad, sino que no hay que haya esto food trucks food carts y kiosks es un país de vida un país en este país en el país nosotros y si los niños si consuman y si consuman y si consuman la vida y si no se entendió qué es lo que Gracias por ver el video. Adiós están en el video para que el que se ha dicho. Asiabas de nuestra invitación y amigad ayuan se hablan de las. Salam alakum. Muy bien. Gracias por su. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , . , . Gracias. Gracias. , . , . , . , , , . , 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 ,, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que me ha dicho? Entonces, H.E. que es de que ent하신 los dólares, los libros de adhártos, cambios y primeros, y las aquí ahora. Y después de que el aromado con el aláhóil se muestre, ya es el betón que el hermano, entonces, no sé, si tú, hoy el reato es de que el reato aláhói se muestre, que el reato es que el reato, y el rey de lo que se muafen su en este caso, en este caso, y sus hijos ¿Qué es lo que se llama? que elました que el ¡Suscríbete al canal! 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 que la gente que se trata de la gente que se trata de la gente que y ya 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 ¿Qué es lo que se llama? W.. .. .. .. .. .. Es solo la cosa que se puede seguir. ¿Plan sin? Finalmente, la otra cosa que me preguntaría. Cuando se ha visto que el dólar de menos. ¿Todo 12,12 de 1 de un día, ahora es un día muy feliz. ¿Apina por eso es un día? ¿Por qué es el estabilidad? ¿Por qué ha estado en qué está? ¿Por qué? ¿Por qué se estabil? ¿Dólar de la decision? Estamos nunca enrojando. Hoy, hoy me he aprendido a la que entende de que la que es de que en que se deba de contradicción que en dentro ¿Eso? ¿Eso ha estado en que se ha estado en el prano. hoy en día para hablar de que hay que hay que hay que hay que hay que hay que que 50% se pueden venderse de los que se pueden venderse. Entonces, los 100% se pueden venderse de los que van a través del personal de los que van a través del personal. 50% pueden venderse de los que van a través de la comunidad. El problema es que el país no existe, que de ti mismo en el país. Por ejemplo, la parte de la foreign currency en la que van a participar en la comunidad, pero la parte de los que van a participar en la comunidad. Pero aquí no existe. Los bancos no permiten, los exchanges no permiten, los Western Union etc. Los que no permiten. Los estudiantes en la comunidad. Yo en mí me dijo que los estudiantes y has volvido feces de renuecer. Exactamente. Enseñados por Pakistán, ustedes no pueden para una Bala a medida que de la Bala a medida que de la Bala a medida , nosotros queremos que el gobierno quiere que se su permissión de una palabra. Nos queremos que una de una bien y presencia con una de una C표 de un policy. documents que el tiempo se paró. Pero si estamos una habita con el desarrollo de una plana de una manera que nunca antes de que la Bala donada no puedes imponer. Gracias por ver el video